La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra dos acusados de robo de ganado en el municipio de Villarriba. Arlington Abad y Halen Martínez de la Cruz deberán cumplir prisión en el Centro de Corrección y Realización Vista al Valle de este municipio de San Francisco de Macorís. Recordamos que estos fueron detenidos por agentes policiales cuando trasladaban a bordo de un carro dos becerros desde Villarriba hacia el municipio de Sánchez. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.